Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo de Smite, en este caso una nueva guía de Osiris y bueno vamos a proceder a explicar las habilidades que tenga Osiris aquí medio preparado para explicarlo todo y es que la pasiva de Osiris llamada Fragmented lo que hace es que cuando usamos una habilidad poco a poco vamos a convertir nuestro cuerpo en un espíritu, desde la cabeza hasta los pies entonces son esas 8 partes las que tendremos que usar 8 habilidades para ir convirtiéndonos en espíritu una vez lleguemos a espíritu lo que hacemos es que no tenemos penalización al atacar es decir cuando atacamos no vamos más lentos, vamos a velocidad normal y aparte los bloqueos de los enemigos como puede ser el muro de Ymir, etc. de bloqueos que no se puede pasar pues en forma espiritual si se podría bien, la primera habilidad tiene, ahí está, ralentizar, esperad que lo mate, no me he podido resistir la primera habilidad como podéis, mira ya estoy en forma espiritual, veis los enemigos, mira, soy un espíritu bueno pues eso es lo que pasa, y como podéis ver no tengo penalización de movimiento la primera habilidad como comentaba tiene un slow, tiramos esto y ya ese enemigo va 20% más despacio la segunda habilidad llamada spirit tile lo que hace es que cuando nosotros hemos tirado esto, mira el Ra, no quiere, nunca quiere, no sé por qué, pero no me ayuda nunca este Ra toma, vale cuando le hemos tirado eso, si tiramos esa segunda habilidad, eso que habéis visto del área, lo que convertimos ese 20% en un 50% de reducción de movimiento y aparte nosotros tenemos un buff de un 20% de velocidad, la tercera habilidad llamada judgment ceder lo que hace es crear un círculo y nos vincula con el enemigo o los enemigos que le demos en ese momento cuando al final me va, vale, lo podéis ver, pues cuando, si mantenemos ese vínculo pasado el tiempo de duración de la habilidad lo que hacemos es que el enemigo quede stuneado 1,4 segundos, pero para ello, como comento, tenemos que mantener el vínculo con el enemigo y aparte de todos esos enemigos vinculados tenemos una reducción del daño que está muy bien, y la última es Lord of the afterlife, que lo que hace es que Osiris separa todos los fragmentos que le quedan ganando el beneficio de la pasiva y aparte hace daño considerable y le bajamos la habilidad la reducción de curarse, es decir, le reduciríamos la curación del enemigo en un 100% y tiene 6 segundos de duración a ver si la puedo enganchar bien, porque tampoco es un área muy grande con el ra de los... venga, vamos, no quiere, pues nada tampoco bueno, la vais a ver ahora, me tiro así, como podéis ver, no tengo penalización de movimiento, lo cual puede ir a la velocidad que va a ir incluso si llevara objetos de velocidad de movimiento extra, correría más que eso, osea que está muy bien y como podéis ver, la galleta que puedes pegar es bastante gordilla con esa habilidad así que bueno, estas son las habilidades de Osiris, vamos a pasar a como maxearlas a la hora de maxear habilidades, como podéis ver, daremos un punto en la primera habilidad, Cycle Strike el segundo punto iría en Spirit Fly y el tercer punto en Jumpman Theder en este caso, maximizaríamos la primera habilidad y cuando la tuvieramos maximizada la segunda, siempre que se pueda la ultimate en el caso de maxear la primera habilidad, aunque haga más daño la segunda, es que la primera solo tiene 5 segundos de CD lo cual podemos spamearla mucho más rápido, ya que la segunda tiene 10 segundos y la idea es intentar mantener perma slow a nuestro enemigo usando la primera habilidad y cuando la hayamos acertado la segunda encima y como solo tiene 5 segundos, pues prácticamente pasará poco tiempo sin ese slow en el enemigo así que la cosa quedaría así, la hora de maxear habilidades y ahora pasemos a la build bien, en la build vamos a encontrar diferentes objetos yo habitualmente con Osiris me gusta una build bastante agresiva en cuestión a daño que bueno, básicamente lo que hacemos es ir a lo que sería daño y crítico si es cierto que Osiris puede ir en una build también bastante tank, en daño tank que puede funcionar bastante bien, pero habitualmente me gusta jugar más agresivo con este dios porque tiene facultades de reventar bastante rápido entonces bueno, empezaríamos con un D-Tool, ya sabéis que lo recomiendo si vamos a fase de líneas en este caso Osiris, yo diría que puede tanto junglear como ir solo aquí vamos a intentar ir un poco más solo, pero bueno, es básicamente una guía general para que funcione tanto en cualquier modo de juego como arenas 3x3 o uno contra uno o lo que el juego que queráis entonces es una build bastante ofensiva pero vamos, ir solo pues tendréis que tener más cuidado y tal vez pues llevar pues alguna activa como puede ser el... tampoco me quería enrollar mucho con esto como puede ser si el teleport para volver rápido y bueno, ahí lo dejo ya vuestro tema pero la build funcionaría con D-Tool para empezar, ya sé si jugáis a otro modo de juego lo eliminamos un par de pociones luego como primer item a mi me gusta comprar una Ashi ya que nos da life steal, attack speed y penetración física entonces tenemos ya sustain, es decir, podemos mantenernos en línea con robo de vida luego comprar las warrior tabi consiguiente la queen 6 muy importante, lo tengo puesto en core que son objetos muy importantes que lo que nos da es ese 5% de máxima vida como daño del objetivo aparte nos vuelve a dar attack speed ya pegaríamos bastante rápido y iríamos, en este caso no tengo puesto primero a por una raga o una ditbringer ya como queráis dependiendo del dinero que podáis conseguir en ese momento los dos items cambiaríamos este y como último objeto sería brawler beatstick o titanbane bueno este no, perdonad, este se me ha puesto ahí, era hotongrat hotongrat o titanbane, yo suelo usar titanbane, como si habéis visto alguna de mis guías pues titanbane es una build bastante ofensiva esta, es decir, nosotros llegaríamos, tiraríamos el área para mitigar bastante bueno, para reducir bastante el daño que nos hacen nuestros enemigos no entraremos de los primeros, porque no somos tanques, como podéis ver entonces entraremos de segunda, pero eso sí, quien pilláramos con esta build le reventaríamos en 2-3 segundos, como mucho si llevamos buffos de jungla, incluso menos entonces es bastante potente, si es cierto que os he puesto en defensiva objetos que pueden venir bien a la hora de combatir e intentar lo mismo hacer una build algo más defensiva en cuestión de... bueno, tirando más a lo que sería off-tank o semi-tank entonces os he puesto para cuando cojáis más... aprendáis algo más, a usar osiris y queréis variar esta build que os he puesto aquí pues tenemos Head of the Urchin por la parte de física aunque da física y mágica Bridge Plate of Valor también muy bueno ya que nos da... nuestra salida se reduce en un 25% el cooldown Bulwark of Hope que nos da un escudo que reduce el daño un 50% durante un segundo muy importante también, bastante bueno en defensa mágica y luego Runic Shield que aparte nos da physical power, daño físico lo que hace es que cuando usamos una habilidad tu protección mágica se incrementa en 30 durante 5 segundos solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos entonces son dos objetos mágicos y dos objetos físicos que podríamos implementar en cualquier momento en la build es una build como digo bastante ofensiva que dará buenos resultados en la mayoría de los juegos pero si es cierto que si en alguno veis que van bastante a defensa o ya hay alguien bastante subidito en cuanto a física mágica pues podáis tener alternativas que os he explicado aquí en cuestión de armaduras así que bueno esta es la build que yo utilizo con osiris espero que os funcione, me lo dejáis en los comentarios y bueno espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en la próxima guía hasta luego